...se va a ocupar de esa pavada. Hasta el más mínimo conflicto requiere una solución. Mejor, consulta a un abogado. Este es un mensaje del Colegio de Abogados de San Martín. Tus derechos, nuestro deber. Dejó de funcionar. Dejó de funcionar. Y lo tenés en una caja juntando polvo porque no encontrás a nadie responsable que te solucione el problema. Electrónica Yurko. Es la mejor solución inmediata y efectiva. Audio, video, computación, sistema de seguridad, decodificadores de TV, componentes. Martín Fierro, 5987, Villa Bosch. Teléfono, 4-844-3605. Hacemos funcionar todo. Electrónica Yurko. www.electrónicaayurko.com.ar FM Líder 104.5 Fin de Espacio Publicitario Hola, buenas noches, queridos amigos pescadores. Llegó Cobadis de Pesca. Como siempre, el programa que se emite todos los días jueves por Radio FM Líder 104.5 en el horario de 19 a 20 horas. Simultáneamente con Internet, les doy la bienvenida a la audición, que es un programa formativo e informativo para todos y para aquellos que hacemos de la pesca deportiva un entretenimiento. Como todos los jueves, compartimos con ustedes la mejor noticia, informes y propuestas a la cual pueden compartir en familia y amigos. Hoy la magia de la radiodifusión nos permite ofrecerle el décimo programa del día 4 de febrero de 2016. Con mis colaboradores, Fernando Diegues y Ariel Figueroa. Te podés comunicar a los teléfonos 4753-5433 o 4754-0507. Golmei, covadidepesca, arroba gmail.com. En la emisora tenemos la emisión de Jorge Carranza con la responsabilidad de los comandos y la consola. Este muchacho, Jorge Carranza, me está haciendo seña en el cual me está diciendo que presente. Sí, ya los voy a presentar a Fernando y Ariel. Adelante, Fernando. Fernando, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, los auspiciantes de este programa son el profesor Jorge, que da dibujo técnico, te podés comunicar al 20 58 60 92, no es un celular, ten en cuenta que si te llevaste dibujo técnico es una materia que es un poquito complicada si no la entendés. Te repito el número de teléfono del profesor Jorge, 20 58 60 92. También si tenés un problema de gas o de agua, llamado a este otro señor Jorge, que es un plomero que así está matriculado. El teléfono es 47 30 27 26 o 154 9 15 11 17. Si tenés inconvenientes con tu caña de pesca, con tu ril nacional o importado, andá a casa El Yacaré, que tiene 48 años de experiencia en la zona, de José Buzara e hijas. Necesitás carnada, también podés ir a El Yacaré. ¿Dónde está El Yacaré? En Porredón 19 01, Esquina Italia. El teléfono es 47 68 52 22. Y si te querés ver bonita, pero más bonita de lo que sos, andá a Perfumería de Colores, que vas a encontrar fragancias importadas y de todo tipo, nacionales, regalos, billutería, incluyendo artículos de limpieza. ¿Dónde está De Colores? En La Prida 3789 en Villa Mareteli. El teléfono es 15 49 28 10 40. Bueno, y comenzamos con una pequeña información que tengo sobre el río Salado. Estuve en La Cascada el día lunes, junto con el vicepresidente de la Peña de Amigos de Villa Maipú, Horacio, en el cual estuvimos aproximadamente... Salimos de acá de San Martín a las 6 de la mañana. Llegamos a La Cascada, no tenés una idea, a las 10 de la mañana. Ah, bueno. Sí, porque nos agarró todo el cambio. Y aparte hubo un pequeño accidente que también la gente se paraba... A la altura de Chascomus, creo. Antes, antes de Chascomus, fue mucho antes, sí. Bueno, la gente se quedaba parada a ver qué había pasado. Bueno, pero aparentemente fue una cosa muy leve, porque estaban los dos coches a la banquina, uno tenía un buen bollo en la parte de atrás y el otro en la parte delantera, bueno. Pero nada más que eso. ¿Se olvidó de frenar? Aparentemente. O el otro lo frenó de golpe, porque viste que van siempre muy pegados, ¿por qué? No sé. La distancia de esos 40, 50, 60 metros no nos respetan y bueno, ahí tenemos después las consecuencias. Y lo que venimos atrás, venimos todos resongando, ¿sí? Bueno, volviendo al informe, la pesca fue bastante horrible, no mala, horrible. Ah, bien. Horrible. Lo único que se sacó fue, probamos de todo tipo, nos cansamos de sacar bien todos. Nos cansamos. Mucho dientudo y bagrecitos ahí. Sí, impresionante. También fueron los nietos de Horacio, en el cual tiraron línea de fondo y lo único que se sacaba era el bagrecito blanco. Sí. No había otra cosa. Se cansaron, después se fueron, a un costado donde estaban alambrados, llevaron una pelota y se pusieron a patear ahí. Y uno de ellos después se fue a dormir. No quería saber más nada, se había cansado. Sí, sí, porque lamentablemente, o sea, con Horacio más que nada fuimos a buscar las lisas. Las lisas nos hacían pito catalán. Estaban, ¿saben dónde? En el medio del canal. Saltando. Sí, por supuesto. La que salta no pica. La que salta no come. Exacto. No, pero es impresionante la cantidad de lisas que hay en el salado. Es impresionante. Sí, justamente yo estuve hablando con Ricardo Gentile, que es un muy conocedor de todas las zonas de la ruta 2, el hijo, es guía de pesca justamente de lisas, y me estaba contando que para poder ubicar algunas lisas y pescar algunas lisas, hay que caminar mucho. Hay que caminar y hay que badear mucho, porque están muy retiradas las lisas. Están en el medio del campo y están en los pequeños remansos que forma el pesquero. Entonces, está muy difícil. La lisa está muy difícil, salen lindas lisas, porque hay lisas de muy buen tamaño, pero, bueno, en los lugares que uno comúnmente lo va a buscar a esos pesqueros conocidos, como vos los fuiste a buscar, no la van a obtener. La lisa la van a tener que obtener caminando dentro del campo, costeando todo el arroyo, y caminando un poquito, dice. Sí, está bien. Está bien que la lisa la podemos llegar a pescar que ellos casi en un metro de agua, más no. Claro. Y bueno, pero así todo, se están haciendo muy, muy remisos. Muy, muy remisos. Sí, yo también estuve hablando con otro muchacho allá que es guía, también en El Salado, que camina alrededor de entre 4 y 5 kilómetros, que él sale del destino, recreo del destino, que es Luis del Repollo. Sí, sí, sí. Y sí, pero hay que caminar. Hay caña, el bolsito y caminar. Bueno, después intentamos al pejerrey. Ni figuró al pejerrey. Fíjate que uno de los dos muy conocedores, que es Jorge López. Jorge López, sí. Bueno, no va tanto allá porque hay que caminar mucho, entonces él es una persona grande y no está para eso, pero es muy conocedor de todos los lugares, de todas las lagunas. Tiene muy buena mano para la lisa. Sí, es especialista en eso. Sí, bueno, es un lisa de primera hora. Sí, sí, sí. Y bueno, o sea, ten en cuenta que se crió con las lisas prácticamente. Sí, 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 se conoce todos los recovecos. Y bueno, en caso de momento nosotros paramos en el repollo para comprar la carnada. Sí. Y nos dijeron, sí, vayan, está lleno de lisas. Pero es cuestión que tengan suerte. Es así, exactamente. Que tengan suerte, dice, porque estar están. Y están picando en la lombriz coloradita, ¿eh? Sí, los que nos aconsejó... Sí, o pancita de lisa coloreada. Sí, bueno. Pero la lombriz coloradita anda muy bien. Es lo que nos aconsejó a la persona que nos atendió ahí en el repollo. O sea, vayan con la lombriz, nada más, no pongan otra cosa, porque se está dando con eso. Y pónganle bastante, no le pongan escatimen ni nada por el estilo. Y a nueve centímetros de profundidad, bien arriba. Sí, exactamente. Es lo que yo las tenía ahí, con Horacio las empezó a buscar un poquito más abajo porque llevamos las bollas yo-yo, viste, buscándolas en distintas alturas, pero como estaban en el medio del canal, no llegás. No, no, no. Imposible llegar, imposible llegar porque creo que tenés como 300 metros fácil de la costa. Sí. Hasta el canal. Y bueno, estaban ahí, nos hacían pito catalán. Bueno, después fuimos hasta el mediodía, bueno, comimos unas empanadas, una... ¿La pasaste bien? Sí, ¿cómo? Sí, lo importante es pasarla bien. Es el motivo del pescador de ir a pasarla bien. Pescar. Bueno, sí, la pesca está, viste, pero es ir a disfrutar un día al aire libre. Exactamente. O sea, nos fuimos un poco medios calientes porque hicimos ese viaje y que se llevó hasta allá, pero bueno. Y bueno. Es así, lamentablemente. La pesca es así. Sí, sí, no, no. Comieron bien. Sí, ¿cómo? ¿Cómo? Los comimos una docena y media empanada y yo había llevado una linda, una tortilla bastante importante y no quedó nada. Bueno, bien. Y la bebida tampoco, te digo que no quedó, o sea, la bebida que siempre llevamos de gaseosa o agua mineral. Vos sabés que, por el primero, por el tema que no podés tomar bebida alcohólica, por el tema si te paras en la ruta, tenés un dolor de cabeza, o si por ahí te tomaste un poquito de más y te llegás a bandear en la ruta, podemos hacer un desastre, pero la costumbre nuestra en la peña es esa. No tomar bebidas alcohólicas mientras estamos pescando. Y más cuando salimos así largo. Ahora, si vamos por acá cerca, que es un vasito de vino, una copita de cerveza, bueno, eso todo cambia. No sé si a ustedes les llegaron yo el martes, tuve una queja de un oyente sobre el Puente Romero, que hay un colectivo que estaciona ahí en el Puente Romero y tira tramayos y tira espineles. Ah, qué lindo. Pero no tan solo eso, que no podés hablarle ni decirle ni mirarlos, porque encima te patotean, andan armados y fue un pescador con la criatura a pasar un día al aire libre y tuvo que callarse la boca, levantar las cosas e irse. Ah, bueno. ¿Y la potencia qué hace con respecto a eso? ¿Hay alguna denuncia? Bueno, hay denuncias porque eso pertenece a... ¿Le llama si no me equivoco? No, 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 a Gorch. Ah. Eso pertenece a Gorch. Y hay denuncias y todo, pero no hay personal para ese tipo de quehaceres. Es una vergüenza. Es una vergüenza que no tenga por lo menos un patrullero, por lo menos con dos personas arriba, decir, bueno, flaco, tómatela. Es así. O no sé que venga y lo aprieten a los policías. Eso es otro tema. No, son... O llega algún arreglo con alguien. Deben ser gente de ahí, del pueblo, que va a tirar los traves. Es un muy buen pesquero, es un pesquero hermoso ese, pero bueno, si colocan los tramayos de esa manera y los espineles de esa manera, va a seguir sin pescado y bueno, y eso va a ocurrir en todo lo que es el salado y todos los lugares cercanos. Y no tendría que ocurrir, tendría que tener un poco de conciencia porque inclusive los lugareños, ahí en la zona, hay negocio de pesca, hay negocio de venta de carnada y todo eso lo pasa. Hay almacenes, hay de todo, que todos viven del pescado deportivo. Y todo eso se muere, ¿sí? Pero la gente no lo quiere entender. Es una cosa insólita lo que están haciendo. Y eso ocurrió en Junín, eso está ocurriendo en muchas lagunas. Junín, fíjate que van al puente Lincoln con los medio mundos a sacar, que dicen, estoy sacando cornalitos. Entonces, el pejerrey no es cornalito, el pejerrey chico es pejerrey chico o son alevinos, pero no es cornalito. El cornalito es otra especie que se obtiene en el mar, no en las lagunas. Exactamente. En las lagunas se pueden obtener junqueros, pejerrey chico y todos los derivados del pejerrey, pero no el cornalito. El cornalito es una especie que es pura y exclusivamente de un tamaño y no crece más y se saca en el mar. Exactamente. Bueno, como dijiste, lo mismo pasa en las islas, que cuando le viene el pejerrey, están sacando a los juncaleros. Sí. Le pasan la red, le pasan los copos, eso ya, y después cuando vos te ven con una caña, le decís algo y, como vos dijiste, tenés problemas. Sí, a veces querés decirle algo para que no hagan desastre, pero vos vas con la familia, vas a pasar un momento bien y terminás pasándola mal. Exacto, terminás discutiendo sin ningún tipo de sentido. También volvemos al tema cuando van a buscar las tarareras de las lagunas. Sí, sí, eso pasó en muchas lagunas. Que se traten todas las chiquitas, dejála crecer. Y la ves en Facebook, que sacan 20 tarareras chicas, las ponen ahí, les sacan fotos. Sí, exactamente. Y las suben a Facebook, como si fuese una gran peja. Y bueno, eso es lo que pasa. Y bueno, hasta que no tome conciencia, y todos los medios, ya sea televisivos como radiales, tenemos que seguir difundiendo todo esto. Y que alguien en alguna oportunidad tome conciencia. Y si hay alguna de fauna que nos está escuchando, bueno, que llame por teléfono, que venga acá a la radio y nos explique por qué es el tema este. Si siempre ponemos la excusa que no tenemos gente, y para qué pagamos la licencia anual, si vas a Entre Ríos te cobran la licencia por uno, dos o tres días, ¿sí? Y bueno, y con toda esa plata, ¿dónde va? Me pregunto yo, ¿dónde va? ¿El bolsillo de quién? Porque yo todavía no veo que haya un control como es para los furtivos. No lo veo. Y bueno, eso pasa en todos los lugares. En Corriente hay un problema también grande con los furtivos, porque salen con las canoas cargados de dorados. Y se quejan al intendente y el intendente le responde a los guías de pesca. ¿Sabe lo que pasa? Que el que viene de Buenos Aires no vota. Este vota. Ah, claro. Mirá vos qué lindo. Esa es la contestación. Esa es la contestación que le dan. Mirá vos. Entonces, ¿qué significa? Que el tipo puede depredar por un poco. Claro, porque es lugareño. Y vos que venís de afuera no vas a dejar la plata y no sos lugareño. Ah, no, bueno. Pero yo dejo plata. Dejas plata. Yo dejo plata. Sos un número que va y deposita. Ah, sí. Bueno, está bien. Entonces la próxima avena no voy a ningún lado. Sí. Porque es así, lamentablemente. Bueno, vos sabés muy bien que en todas las zonas de Entre Ríos te dejan, cuando está en la época del pejerrín, no podés traerte más de dos o tres por coche. Una cosa así era, ¿no? Que también se está luchando hace diez horas. Ahora nosotros estuvimos hablando con el director de turismo y, bueno, ahora se permiten diez pescados por coche, no por persona. Pero estamos todos locos. Si en el río sabemos que es río libre, que me digas una laguna, y bueno, sí te la puedo llegar a aceptar una laguna para conservación de la especie. Pero en el río no, porque si el río es libre. Decime qué laguna hay en Entre Ríos. No hay ninguna. No hay ninguna, no existe una laguna en Entre Ríos. Entonces, vos venís de Villa Paranacito, que estás pescando sobre el río Uruguay, que no pertenece tampoco a Entre Ríos, y sin embargo, no podés traer más de diez pescados porque entrás por la Argentina, entrás por Entre Ríos. Y bueno. Tenés que navegar, entonces entrar por el otro lado. Sí, entrar por el otro lado. Tienes que hacer toda la vuelta. No, entonces, viste. Es difícil. Hablando de Entre Ríos. En el recreo, el remanso, la gente que quiera ir al remanso, primero que llame al remanso, y después que vaya, porque la parte de la entrada de atrás, la entrada que se entra de la ruta hacia el remanso, se hizo un pozo, se llenó de agua, está todo inundado. Entonces se hace difícil la entrada. Más que está crecido ahora, que no se retira el agua, se pone muy complicado. Como mucho, tenés que entrar, dejar las cosas, salir, y dejar el coche sobre la ruta, debajo de los puentes. Y también, o sea, me informaron, o sea, sí, extraoficialmente, no pude llamar a la gente del Yacarec, voy a decir, lo llamo después, para ver si me lo puede confirmar, que me parece que en el Guazú se llevó un medio muelle. Se llevó el muelle del Guazú, justamente. Ah, se lo llevó al final. Se lo llevó. Los camalotes arrasaron, que era un muelle nuevo, muy lindo muelle. Exacto. Bueno, lo destruyó. Ah, la flauta. Se lo llevó. Ah, la flauta. Tengo la información justamente del recreo. Y bueno, así que, bueno, que llamen, a ver también que vayan los que vayan al Guazú, o a cualquier recreo de la zona, que llamen ante de él. Sí, 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 porque está muy difícil toda la zona de Entre Ríos, del Guazú, del Paraná, está todo muy difícil. Y el Bucuy también debe estar más o menos parecido. Y debe, sí, todas las zonas por el camalote que entró, mucho camalote entró. Y esos camalotes, que son islas prácticamente, destruyen todo. Sí, bueno, aparte de los bicharios que trae, ¿no? Aparte de eso... Bueno, apareció acá en San Isidro, uno de los chicos, un coleguita nuestro, estaba pescando en el muelle de Pacheco. Y arriba del muelle, había enrollada una señorita. Una viborita. Una viborita. Una viborita. Una viborita. ¿Qué era? ¿Una yarará o una boca? No, las bobitas estas. Ah, la boba. Sí. Y ahí, bueno. Pero, asusta igual. Una culebrita. Sí. Una culebrita. Sí, la boba son las grandes, la de dos metros. Y bueno, pues también hay, algunos, en algunos lugares estuvieron en la boba. ¿Sí? Sí, sí. Según lo que dijo la televisión. Y yo me guío por... Puede ser, puede ser, porque son todas las zonas del norte, son. Todas las bobas, todas son todas. A su hábitat. A su hábitat. A su hábitat natural. Sí. Bueno, vos estuviste en algún lado, tenés información, me dijiste del río La Plata, sobre la zona uruguaya. Fuiste por ahí. Sí, estuve con un amigo ayer, estuvimos tomando unos mates, y me estaba comentando que se despertaron los lindos dorados, en la parte de todo lo que es Martín García, dorados de 8 y 12 kilos, lindos animales, todo con carnada, todo con carnada, y se da todo sobre la creciente, o sea, cuando el agua sube. A la bajante, ellos se dedican al patí gigante. Están sacando patí de 4, 6, 8 kilos. Yo, personalmente, todos esos los devuelvo. No, el patí sí, porque no... Porque no me gusta. Claro. Pero, este... Dorados, el guía este, toma uno por persona. No te deja sacar más. O sea, podemos seguir pescando, pero es uno por persona. Lo demás son todo para la foto. Exactamente, está bien, pero me parece bárbaro. Sin todo, obliga a la gente que ya el... Cuando se pone a pescar por segunda vez, utilice anzuelos sin muerte. Claro, para que la devolución no sea con desgarro. Exactamente. Este, la verdad que me parece muy... Muy peor a lo que hace esta... Seguro que te lo dijo Curulú eso. Exactamente. Ahí, bueno, y vos sabemos que Curulú es... Es un especialista en ese tema, aparte se conoce toda la zona, todos los recovecos, el Río de la Plata, como ningún otro. Eso no cabe la menor duda. Pero bueno, esa es la noticia que tengo. La bueno, la otra que fue la del repollo, que Luis me está esperando para que vayamos a buscar Lisa. Le digo que sí, no había ningún problema, que vamos a ver si consigo algún colega que me acompañe. No, vos sabés que estamos predispuestos acá. El tema es que tienen que caminar, les voy a llevar patines para... Ah, bueno, dale. No, yo no tengo... Las patinetas tengo. Es lo mismo, una bicicleta no se puede. No entra el coche, los espiros se adelantan con el coche. Hay parte que ni siquiera la 4x4 llega. No me digas, ¿por qué? Vamos a tener que caminar, chicos. ¿Tan barrocha está la cosa? Sí, sí. Así que bueno, esas son las dos noticias frescas que obtuve hoy. Después, bueno, recién me estabas comentando vos, Fer, qué es lo que se va a hacer acá en el Río de la Plata, en la Costanera. El domingo a las 9 de la mañana va a ser un concurso que se hace todos los primeros domingos de cada mes que lo organizamos del Boletín del Pescador de la 1170 Radio Mi País y se organiza todos los primeros domingos de cada mes. Es dos anzuelos, carnada libre, caña libre y tipo de anzuelo libre. No tiene que ser triples. Dos anzuelos nada más. Después, el tipo de carnada, el tipo de línea, el tipo... Pueden obtener la cantidad de piezas. Todas las piezas son con devolución. Y se van sumando puntos. Cada pieza tiene de un punto, dos puntos, tres puntos, hasta 10 centímetros, un punto. De 10 centímetros a 20, dos puntos. De 20 a 30, tres puntos. Así. Sucesivamente van, según el tamaño de la pieza, se mide y van sumando puntos. Y tenemos hasta el tercer premio. Y tienen hasta el tercer premio. De primer premio siempre hay un reel. La mayoría de las veces es un reel. Y después son cosas... Puede ser señuelos, puede ser la cajita de pesca. Para guardar los señuelitos, para guardar el suelo, el nylon. No, no, aparte que se ponen muy lindos. Se ponen lindos porque es una reunión de oyentes, de pescadores. Y cada uno cuenta las experiencias que tuvo durante el mes. Dónde fue, qué hizo, qué pescó, qué no pescó, cómo pescó, con qué carnada, dónde fue, si fue difícil la pesca, si se anda bien la pesca de tal lado. Cuando se van juntando todos los pescadores y cada uno le va informando al otro dónde se pesca bien, cómo se pesca bien, si conoce algún guía, si no conoce algún guía. Es lindo, es una conversación de pescadores. Y bueno, o sea que es un concurso informal. Exactamente. Es un concurso informal que nadie representa a nadie, cada uno se representa a uno mismo. Exactamente. También hay algunos que se llevan una mesita plegable. Exactamente. Si quieren comer sándwiches, si quieren comer el sándwich o lo que lleven para comer, alguna bebida. Sí, sí, sí. Nos convidamos entre nosotros porque yo fui varias veces con ellos. Y te juro que la verdad que el primer día que fui me quedé asombrado, te digo francamente, de esto ya contó hace dos años más o menos. Sí, sí, más o menos. También me quedé asombrado de cómo es la calidad de la gente que va. Acá no tenés la competitividad, no tenés el tipo que se enoja porque vos sacaste más que yo o que el otro, que porque usaste esto, porque usaste el otro, o porque se te enredó la línea con el de al lado, o porque tiraste torcido. Al contrario, cuando uno tira torcido, nos divertimos, nos divertimos a todos. Van muchos concurseros, ¿eh? La última vez había uno al lado mío que tiraba para el otro lado, ¿viste? Le dije, che, escuchá, me querés una escuadra así tirada del nicho, por lo menos ponla a 90 grados y tirada. Nos reíamos. Pero es para reír, se va a pasarla bien. Ese que estaba sentado pescando al lado tuyo es concursero. Sí. Es concursero. Y estaba desesperado, como todo concursero, porque se desespera al no tener ninguna pieza, le agarra la desesperada. Por eso busca la pesca por cualquier lado, ¿viste? Y había dos o tres concurseros. Sí. Sí, sí, te veas el muchacho que estaba al lado tuyo, que le ganaste por uno o dos pescaditos. Sí. Después estaba esta señora, que era un señor medio gordito, y con el compañero también, que normalmente ellos están al Mar del Plata pescando. Exactamente. También me mostró la foto que hizo un carro para ir a pescar. Sí, exactamente. Está fabuloso ese carro. Sí, viste, es extraordinario. Que se transforma en mesa, cama, no sé. Sí, sí, sí. Sí, sí, vos no sabés. Lo único que falta era la heladera. Ah, no, la heladera estaba. La tenía. La tenía. Sí, sí, vos no sabés lo que se inventó, el carro que se inventó. Sí, hasta Posacaña tiene. Exactamente, tiene todo. Bueno, Metanas, vamos a descansar un poquito la voz, vamos a tomar unos mates o algo fresco. Señor operador, ¿puede ser una nota musical? Gracias. Te lastimé Sin querer te abandoné Solo sé que yo no sé Cuidarte de mi amor Necesito tu perdón Necesito verte hoy Si al final siempre el tiempo se va Donde caen los días Si al final abrazarse al dolor No nos deja brillar No nos deja brillar Dime qué será Qué será de los dos Cuando pase la vida Algo ocurrirá Tengo una sensación Una carta guardada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor Que te falta valor Porque nada es para siempre Si pudiéramos hablar Si pudiéramos dejarlo Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor Otra vez me equivoqué Otra vez te abandoné Vos sabés que yo no sé Cuidarte de mi amor El azar nos permite cambiar Nuestro incierto destino El temor que nos puede vencer Sin mirar más allá Yo creo que al final Nunca sé dónde voy Pero sigo un camino Algo ocurrirá Tengo la sensación Una carta marcada Un buen signo del sol Nada es para siempre Nada es para siempre No me digas, mi amor Que te falta valor Que te falta valor Porque nada es para siempre Nada es para siempre Nada es para siempre Si tu risa escapó Si no escuchas mi voz Sabes, nada es para siempre Todo vuelve a mí Una vez más Todo vuelve a mí Una vez más Una vez más Te aliviarás Me aliviarás, me aliviarás, todo vuelve a mí una vez más, todo vuelve a mí una vez más. ¡Me aliviarás! Me aliviarás, me aliviarás, todo vuelve a mí una vez más. En el cual me dijo que el domingo, si puede ir con los nietos, yo le dije que sí. ¿Cómo? ¿Tiene los nietos? Vamos a tratar de que haya un premio especial para los nietos. Sí, bueno, los nietos son grandecitos. Uno creo que tiene 14 años y el otro debe tener ya 16, 17, por ahí debe andar. Sí, ya son grandes. Bueno, pero ten en cuenta también, o sea, que me dijo la condición de qué iba a ir. Que si los nietos se levantan, porque se van de joda, ¿viste? Y después ya, ¿qué nos levanta el domingo a la mañana? Sí, bueno, que vaya, si no va a concursar igualmente, que vaya a estar un rato con nosotros, a conversar un rato con nosotros. Que vaya a pasar un rato. Exactamente. Bueno, seguimos con los anunciantes. Tenemos la casa de pesca del yacaré, en la cual, si vos tenés cañas para reparar o riles nacionales importados, andá del yacaré. Y si querés carnada, bueno, tenés carnada de todo tipo, tenés para elegir la carnada. O sea, tenés frizada, no frizada, los gustos que vos quieras, ahí tenés, andá del yacaré. ¿Dónde está? En Puerredón 1901, Esquina Italia, en Villa Vallsester. El teléfono es 4768-5222. Y si te querés ver bonita o más bonita de lo que sos, ¿eh? Bueno, andá a Perfumería de Colores. ¿Dónde está Perfumería de Colores? En La Prida 3789, en Villa Martelli. El teléfono es 1549-281040. También, si tenés algún problema de gas o de agua, llamá al señor Jorge, que se encuentra en el teléfono 4730-2726, o el celular 1549-151117. Es un plomero gasista matriculado. Que hay muy pocos. Otros vienen con el verso y ya le decimos a la gente que cualquier gasista que vaya, que le diga que haya matriculado, que por favor le pida la matrícula. Están haciendo muchos, muchos estragos. Gente que no tiene matrícula. Les aclaro esto porque ya a este señor me ha comentado que lo llamaron tres o cuatro veces. A la misma persona que le hizo el trabajo y todavía estás esperando. Bueno, nos fueron a ver el trabajo de cómo estaba. Te puedo ver, ya que te ha hecho un desastre. Vos no sabés las macanas que le hicieron. Principalmente que lo hicieron con el termofusión, el de Cigás. Bueno, perdía, había cuatro pérdidas bastante importantes en las cuales hubo que cambiar tramos de cañería. Bueno, dicen que por eso este señor recomienda que cualquier matriculado que llamen que le pida la matrícula. Así sea electricista también. Por favor, porque van a evitar un montón de inconvenientes. Y también tengo al profesor de dibujo, el señor Jorge, que si tenés algún problema para rendir dibujo técnico, lo podés llamar sin compromiso 20586092. Bueno, esas son más o menos las novedades que tenemos en el día de la fecha. También tenemos que tener en cuenta que ya se están alejando los camalotes de la costanera, como bien dijiste vos hace un rato, que ya podemos ir a pescar. Pero también tenemos que tener en cuenta el tema de evolución, muchachos, de evolución. Eso es muy, muy importante porque si no, no vamos a poder seguir pescando el día de mañana. Por más que me digan, no, pero el pescador, no, no, el pescador tiene que ser consciente de lo que está haciendo. Y a su vez, si va con algún hijo, si va con el nieto menores, o así no sean menores. Vos sabés que esto hay que seguir difundiéndolo, ya sea en las lagunas, en los ríos. Como bien dijiste hace un rato vos, Ariel, en el cual Curuluk dijo que es un dorado por persona. Me parece bárbaro, tenemos que cuidarlo. Pero hay que ver si todos, si todos los guías de la zona hacen exactamente lo mismo, que te dejan traer uno nada más. Eso ya tiene que tomar conciencia todo el mundo. Sí, es lamentable, pero a veces vos ves en Facebook que muestran un, como yo vi hoy, en un alambre colgado como ocho dorados exhibiéndolos como gran trofeo. Bueno, queda mal. Horrible queda, no, mal. Entonces, por favor, muestren, sí, en Facebook la pesca que hicieron. Sí, se puede sacar foto, mostrarla, porque no se van a comer los 10 dorados, se van a comer un dorado. Entonces, lo demás traten de devolverlo. Sáquenle fotos, súbanlas a Facebook, hagan lo que quieran, pero sí, devuélvanlo. Eso es muy importante para poder mantener todo lo que es la pesca para nuestros nietos, para nuestros hijos más adelante, que puedan llegar a pescar. Nos está pasando ahora, porque antiguamente en la costanera se obtenían muy lindos dorados, nosotros éramos chicos. Y, claro, ahora se terminó esos dorados que se acababan en ese tiempo. Se acabó una buena época. Sí, fíjate que yo era chico y sacábamos jarritas para que mi papá, en el abanico, es que pueda pescar dorado. Bueno, hay que decirle a la gente dónde está el abanico. El abanico está en frente a Tierra Santa. Exactamente. Porque hay muchos que dicen, el abanico, el abanico, ¿dónde está? ¿Qué es el abanico? Está la rotonda y el abanico. La rotonda está frente a Aeroparque y el abanico está frente a Tierra Santa, como vos dijiste. Pero volvemos otra vez a lo mismo. El tema de la seguridad que hay también en esa zona. No es aconsejable ir de noche. De noche se pone un poco complicada la costanera, toda la parte de la costanera. Más los fines de semana, que los días viernes, sábado, estar de noche, a veces se pone un poquito pesadito. Hay que tratar de estar siempre en grupo, no estar solos, retirados. Siempre donde hay un pescador, tratar de arrimarse ese pescador se va a seguir pescando. Sino que no quede solo, que trate de no quedar solo. En lo posible, en lo posible porque sí, y más en el momento que se está viviendo, ¿viste? Sí, sí. Sí, exactamente, que la gente se mete ahí, después tienen los famosos inconvenientes, que se agarran a piña. Sí, sí, sí. Porque ahí, aparte de eso, la misma gente que va, no va con una botella de gaseosa o agua mineral. Se lleva... Sí, varias mezclas de bebidas. Exactamente, se lleva mucha mezcla de bebidas, vienen los... Te digo porque eso hace ya... El año pasado mismo, había un guardia de Carrefour que estaba pescando conmigo ahí al lado, en la costanera. Fui a ver cómo venía la mano del pejerrey. Y así charlando, resultó que estaba de guardia. Y dice que vuelta a vuelta se arma cuchilladas. Mirá. Sí, sí, dice que vuelta a vuelta se arma cuchillada y ellos no pueden hacer nada porque el sector de ellos es Carrefour. Lo único que llamaron a la policía, pero bueno, cuando la policía viene... Aparte es una seguridad privada que no tiene nada, es para comunicarle a la policía nada más lo que está pasando. Claro, porque se había conversaciones, no, me dice, pues yo estoy en Carrefour. Ah, le digo, qué bueno, sí, pero a mí, yo le digo, mirá, a mí me comentaron que atrás de Carrefour están saliendo Buena Pesca. Me dice, sí, buena pesca hay, pero hay que tener mucho cuidado. Le digo, ¿por qué? ¿Por las piedras, por los enganches? No, me dice, por la gente que va. No es gente de buena avería. Sí. Es una tierra, es un lugar ese de muy buen pesquero de bogas, porque ahí está el Club El Grano, en ese lugar. Entonces el Club El Grano tiene todas esas zonas cebadas con bolsas de maíz, porque cuando realiza los concursos de pesca de boga, la realiza en esa zona, en ese sector. Y es muy buen pesquero de bogas. Sí, pero eso lo hizo a la cosa de dos o tres meses atrás, el Club El Grano, el concurso de bogas. Sí, pero las bolsas con maíz siguen ahí, ¿eh? Ah, sí, 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 esas las tiran, sí, esas quedan continuamente, quedan las bolsas esas, y va alargando, porque están en bolsas de arpillera, tiran las bolsas de arpillera llenas de maíz. Entonces eso va alargando, al pudrir, el maíz va alargando el olorcito ese. Sí, el olorcito ese, sí, sí. Y el abogado se arrima a todo ese sector. Sí, bueno, vamos a cambiar un poquito de tema. Tengo una información para aquellos que van en kayak, que bastante la cosa, tienen que cuidarse mucho. Sí, si no tenemos chaleco con los kayak, no podemos entrar. Sí, bueno, ¿según dónde? ¿Según dónde? En ningún lado. Mirá, yo he visto en las lagunas... ¿Que nos metemos o no metemos? Bueno, pero tenemos que usar los chalecos. Sí, no, los chalecos, aparte hay otras cosas más que tengo acá para el informe, para aquellos que vayan en kayak. Por ejemplo, tenemos, si vamos de a tres o si vamos de a dos, si vamos de a uno, que son los distintos tipos de kayak. O sea, después si vamos de a dos, hay que tener también mucho cuidado con quién vamos, con quién vamos. ¿Por qué digo con quién vamos? Porque puede haber una criatura. Sí. Puede ir con el hijo, puede ir con el nieto, ¿sí? Pues nosotros sabemos bien que los pibes son muy inquietos, que quieren hacer la de ellos. Entonces, la persona mayor que va con esa criatura lo tiene que asesorar y lo tiene que poner en línea. Porque también se ha visto, hace cosa de aproximadamente, te digo, tres o cuatro años, fui a Laguna del Burro con la gente de Crónica Pesca, que hizo un encuentro de kayak, me invitó para ver qué es lo que era, cómo funcionaba, y vi que había criaturas, criaturas, digamos, criaturas de ocho o nueve años, arriba de los kayak, que te podés imaginar lo que hacían, ¿no? Cuando subían ahí arriba, se creían que tenían la manija de la sartén, no sé, pero así te puedo garantizar que era un bailón guay arriba terrible. Qué raro que Tomasini, que es el que regentea esa laguna, haya permitido la entrada de los kayak así. Y sí, porque era un arrondón de kayakistas. Sí, pero que hayan permitido la entrada con un kayak, con criaturas, y de una forma no protegida. Mirá, eso, viste, o sea, no me acuerdo quién era la persona que estaba a cargo de eso, inclusive había también una empresa de kayak, que no me acuerdo cuál es, que hacía la demostración y subía a los pibes. Está bien, les hacía poner el chalico y todo, pero a los pibes les decía, bueno, vayan hasta aquel junco que está a 60, 70 metros y vuelvan. Y no, los pibes se iban. Entonces, y después cuando lo veía, el hombre rezongaba, porque la gente que quería, como es, subirse al kayak para probarlo, que ahí es donde yo me entusiasmé, digo francamente que yo me entusiasmé. ¿Te subiste? Sí, 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 estuve paliando, me gustó muchísimo, me gustó muchísimo el kayak. Yo en una época fui uno de los kayakistas. Te digo que me ilusioné mucho, y bueno, después porque no tenía vehículo, para después tenés que tener el vehículo para llevar el kayak, o alguien que tenga vehículo, que tenga kayak también, iban los dos juntos. Es así, porque de a uno no podés ir en kayak. O sea, para cuando salgan, tenés que salir como mínimo dos personas. Sí, sí, sí. Por cualquier cosa que te pueda pasar, aunque sea en un kayak para dos personas o calles individuales, de los cuales, de esa manera se evita cualquier tipo de inconveniente. Si de casualidad te diste vuelta y tenés que tener la habilidad como para poder volver otra vez a la posición inicial, que muchos de esos no lo saben. Yo tampoco lo sé hacer. Sí, el kayak se monta de atrás. Cuando estás en el agua, el kayak se monta de atrás y vas trepándolo. Y bueno, entonces todas esas cosas... Pero tenés que tener mucha fuerza de brazo. Bueno. A mí me pasó en Mar del Plata, que fuimos a pescar con otro amigo, y el mar siempre te da vuelta. Sí, bueno, el mar siempre te da vuelta. Sí, siempre te... Eso, viste... Por suerte era verano, las cosas ahí arriba hay que llevar todo atado. Ah, no, no, seguro. Sí, 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 no... Pero, como digo siempre, ya estoy grande para el kayak... ¿Por qué? No... ¿Por qué estamos grandes? No, no, no. Yo no me puedo... Yo con 100 metros no hago nada. Yo quiero más y más. Yo me subo a un kayak y quedo un paternote. No, no, no es para tanto. No, no, aguantan mucho, sí, sí, sí. El que yo tenía aguantaba hasta 120 kilos. Ah, bueno. Y ando ahí nomás, con las cosas de pesca y todo me hondo. No, no, no. No te creas que están así. Bueno, vamos a ver unos 10 consejitos. Bueno, tener el conocimiento climático y meteorológico, evitar paliar solo, que estamos comentando recién, recordar que el clima puede cambiar rápidamente, evitar paliar lejos de la costa, tener un mapa donde muestren las rocas y alguna referencia de navegación. Evitar paliar sobre la ruta de los barcos, eso para vos que estuviste en Mar del Plata. No, no, pero yo me quedaba hasta la... Iba hasta la cuarta rompiente. No, no, no me iba tan adentro. Después, ¿qué volver? Bueno, pero hay gente que lo hace. Lamentablemente tenemos gente que lo hace y sabemos que es bastante peligroso. Después, llevar teléfono celular, agua fresca y alimento energizante. Saber cómo evitar volcarse, tener equipo para el vallado del agua y tener una moda de ropa de reserva, por si te mojás... No solamente que te des vuelta con el calla. Sí, pero la moda de ropa no hay que dejarla arriba del calla, ¿eh? No, 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 no. Ahí hay que ponerlo mucho. La dejamos en el auto, porque si nos damos vueltas también se va a mojar. También se va a mojar. Y bueno, pero si la metemos en una bolsa de nylon, por ahí de ropa impermeable también puede ser. ¿O no? Bueno, después tenemos... Para practicarlo, bueno, permanecer en equilibrio, mantener la parte superior del cuerpo relajada y perpendicular al agua. Si se pierde el equilibrio, solo se debe golpear rápidamente el agua con el dorso de la hoja de la pala. De la mayoría de las palas son asimétricas. Para asegurar que la pala se mueva suavemente, se debe verificar que no la esté sosteniendo la red. Se recomienda que el ancho de agarre sea la distancia entre hombros o un poco menos. Luego tenemos... Luego de una palada se mantiene la pala en el agua y se continúa el movimiento hasta que la pala esté paralela al kayak. Si se mantiene el borde superior de la hoja con una inclinación hacia afuera, girará hacia un lado o hacia el otro donde va la pala. Luego tenemos... Hay que sentarse derecho y mantener los hombros relajados. No se debe apoyar contra el respaldo mientras se rema. Se debe mantener las piernas juntas y los pies contra los posapiés. Las manos solo transmiten la fuerza a la pala. Se pone la pala en el agua adelante y se mantiene la cara de la fuerza de la hoja mirando hacia afuera del kayak. Se recomienda haciendo un arco amplio que arranque cerca de la prueba y finaliza en la popa. Con un agarre normal de avance se gira el cuerpo hacia un lado y se coloca la pala hacia atrás. El brazo más alto debe estar doblado cerca de 90 grados y manteniéndolo en alto. En casi lo mismo para invertir la remada hacia adelante y también puede usarse para reducir la velocidad que no necesitará remar hacia atrás más que unos pocos metros. Eso es más o menos... Después tenemos el código de comunicación de señales y adaptado a la pesca en kayak. El silbato se lo lleva amarrado al chaleco. El chaleco, perdón, el chaleco salvavidas. Un silbido es llamado de atención. Dos silbidos, reunión de grupo. Tres silbidos cortos, llamada de auxilio. La señal de emergencia. Se inicia con los tres silbidos cortos. La pala se sube por encima de la cabeza y se baja alternativamente hasta la altura del cockpit. La señal de abordar. Después de un toque de silbato, se apoya la pala sobre los muslos, le se levanta un brazo, moviéndolo hacia la izquierda o la derecha. O bien, o si estoy bien, o estoy todo bien. Se inicia con un silbido, se deja la pala sobre los muslos, se lleva la mano sobre la cabeza, formando un arco, la mano libre y baja sobre la cabeza. Si tenemos que esperar, bueno, después de un silbatazo, se levanta la pala con ambos brazos sobre la cabeza sin hacer ningún tipo de movimiento. El pedido de ayuda se utiliza en emergencias reales. Por ejemplo, cuando un pescador vuelca su embarcación, se debe levantar la pala y se la mueve. También se puede hacerlo con el brazo. Para dirigirse a la derecha o izquierda, comenzar con un toque de silbato, luego se dirige la pala aplicando hacia el lugar donde quiere remar al grupo. Esas son las recomendaciones que tenemos para los kayaquistas, de los cuales, si alguien quiere alguna otra cosa, bueno, no tiene nada más que hacer un curso, un curso de kayaquista, que sería lo ideal y evita un montón de inconvenientes. Bueno, acá estamos mirándose una foto que tiene Ariel, que lamentablemente ustedes no la pueden ver, está pescando en kayak. Bueno, con respecto también a la pesca en kayak, se recomienda usar cañas muy cortas, de 2 metros 10 a 1 metro 80 aproximadamente. Sí, y en lo posible, bueno, yo he visto informes en los cuales están, para mi gusto, ¿no? Para mi gusto, pescar con dos anzuelos es un poquito complicado. No, es un anzuelo solo. Por eso, porque he visto anzuelos que pescan con dos anzuelos en el mar. Lo ideal es un anzuelo solo. Y con una plomada aproximadamente de 40, 60, no más. Sí, 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 sí. Es más, si es más chica, mejor todavía, porque se siente mejor el pique, la corrida del pez cuando muerde. Bueno, y después mantenerse firme, llevar todos los elementos de seguridad y demás. Bueno, chicos, pero le tengo que dar una mala noticia. No me digas. Sí. No, hoy nos vamos a revelar, hoy nos quedamos. Bueno, lamentablemente nos quedan tres minutos del programa. Sí, porque me parece que nos cortan hoy. Sí, sí, nos están cortando porque estamos terminando tarde. El otro día nos retaron porque dice que el próximo programa empieza más tarde por culpa nuestra. Bueno, lo que yo le quiero decir a la gente es que el conservacionismo es la base para ser un mejor pescador. Conservar las especies es pesca del futuro. Bueno, vamos a nombrar, que ya nos queda poco tiempo, a la gente que opisó este programa, que es el profesor de dibujo técnico, el señor Jorge, que lo podés ubicar al teléfono 2058-6092, si te llevaste la materia de dibujo técnico. Después, si tenés un problema de gas o agua, llamá al gasista matriculado, el señor Jorge, que es 4730-2726, o el celular 154-915-1117. También si tenés algún problema con tus cañas, tus riles, ya sean nacionales importados, o querés carnada, tenés carnada para todo el año y para todos los gustos. ¿En dónde la conseguís? En el Yacaré, donde se encuentra la casa de pesca del Yacaré, en Pueyrredón, 1901 Esquina Italia, en Villa Fallester. El teléfono es 4768-5222. Y si te querés poner más bonita de lo que sos, andá a Perfumería de Colores, donde vas a encontrar fragancias importadas, y todo lo que necesitas, para verte mejor de lo que sos. ¿Dónde estás de colores? En La Prida, 3789 en Villa Martelli. El teléfono es 1549-281040. Y nos está quedando un minuto para saludar a la gente. Fernando. Bueno, los espero el domingo a todos los oyentes en La Costanera, frente a Aeroparque, frente al estacionamiento de Aeroparque. A ver si a las 9 se larga. 8 estamos tomando mate. O sea que el que se arrima a las 8 estamos tomando mate. A las 9 largamos. Y 7 y media, estamos buscando lugar. En 7 y media estamos buscando lugar. Estamos buscando lugar para poder, inclusive, poder estacionar. Exactamente, sí, porque se complica un poquito a veces. bastante, bastante se complica. La pasada lo tuve como a 80 metros. Lo que pasa es que vos lo dejás donde venga. Sí. Lo subís a la vereda. Y bueno, ¿dónde encuentro lugar? ¿Qué querés? Donde ahí el ojero lo pone aquí. Ahí lo pone aquí. Y sacó la historia. Bueno, vos viste, voy a ganar por lo que pasó. Así que, no, lo puse. Ariel. Bueno, gente, nos estamos viendo el jueves que viene y vamos a ver si podemos obtener algunas lisas este fin de semana. Esperamos que sí, vamos a ver qué sucede, vamos a hacer un poco de recorrida, a ver con qué panorama nos encontramos. ¿Sí? Bueno, les reitero, mi nombre es Jorge Diviasso y como siempre les digo hasta el próximo jueves con Cobadis de Pesca. Somos los pirajas con una vida fiel.